Hola, buenas tardes. Si no estás un grito, dale a la campanita y muñeca en las registraciones y dale un like. Y si no te gustó, dale este aquí. ¡Y comenzamos! Bueno, después de nuestra bella introducción, vamos a hacer un flan de elote y eso básicamente lo vamos a ocupar. Elote lata, trae aproximadamente 246 gramos de masa drenada. Vamos a ocupar dos latas, dos latas de lechera, dos de carnation, vainilla y huevo. Esto es muy sencillo, no vamos a ocupar el batidor ni su manita, nada de eso, en la licuadora. Vamos a ir haciendo paso por paso para explicarles los ingredientes, ¿va? Punto número uno. Hay que lavar las latas, todas, porque no sabemos si estuvieron en dónde, en qué parte. Esta lata no fue, perdón, los leches borrachos que somos. Hay que lavar las latas porque no sabemos dónde estuvieron, cuánto tiempo estuvieron ahí almacenadas. Entonces lavamos las latas. Después de lavar las latas... El primer paso es el elote, vamos a drenarlo, quitarle toda la salmuera que trae el elote y se lo escurrimos perfectamente para poder echarla al licuador. Ok, bueno, para una receta es una lata de carnation, una lata de elote, una lata de leche condensada y 5 huevos de vainilla. De esta vainilla le vamos a poner una tapita por receta. ¿Va? Nosotros vamos a hacer dos recetas, nosotros, lo más ideal es hacerla, es hacer una, ¿por qué? Por el tamaño de la cacerola. Vamos a hacer dos porque aquí somos harta raza. Harta la raza. Entonces no nos alcanza un molde. Exactamente, si pongo una receta aquí va a quedar muy bajo el nivel, entonces vamos a hacer dos para que llegue por lo menos a la mitad. Pero si puede hacer una receta a la mitad de este molde. Acuérdense que esto es un flan y no va a tener harina ni nada de eso, porque ves, flan delote. No, pero queda muy, muy bueno. Una lata de lechera, una vez que se vierta hay que rasparle todo lo que tengo. Con el miserable vamos a quitar todo, todo lo que quedó en las paredes. Para no desperdiciar tanto. Con esto le jalan y saltinos. Ráspenle, ráspenle. Ráspenle, ráspenle. Ok, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una lata de lechera, una lata de carnation, una lata de grano de elote. ¿Qué nos falta? Nos falta para una receta cinco huevos enteros. Y una tapita o media onza de vainilla líquida. Ok, esto lo que necesitamos para una receta. Recuerden que nuestros huevos los vamos a romper en otro tazón. Para evitar que el cascarón o si un huevo sale malo, echarlo directamente a la mezcla que ya tenemos. Los rompemos en un tazón. Y ya cuando tengamos todos los huevos los incorporamos a nuestra mezcla. Son tips, son tips, tips, tips número uno. Romper los huevos fuera de la receta original donde echamos a aparecer. No, pero primero tienes que tirar. Tienes que tener técnica, güey. Por eso no se rompe. Por eso se rompe la parte. Vainilla vamos a ocupar una tapita. Que es aproximadamente media onza de vainilla. Ok, incorporamos los huevos. Cinco huevos. Si tuviéramos una licuadora más grande haríamos todas las dos recetas juntas. Pero como solo tenemos una licuadora pequeña, estándar, lo vamos a hacer así. Muy fácil, vamos a poner todo, lo integramos con la licuadora. Dale. Hemos terminado de licuar. Básicamente es para que los granos de elote se muelan completamente. Ok, para la preparación del contenedor es engrasarlo con manteca, mantequilla. Como dicen allá en las argentinas, con... ¿Cómo dicen en las argentinas, güey? Aceite, dicen manteca. ¡Sí! Dicen manteca, ¿no? ¡Qué boludo! Así dicen en las argentinas. Esto no se ofenda, por favor. No, me cae que no somos, este... Somos incluyentes, no son por racistas, ¿a cómo se dice? Ya, ya, por favor, para esto, ya. Por favor, cuando cocinen, no beban. Porque empiezan a desvarear. Mal pedo. A ver. Ponemos mantequilla alrededor para engrasar y vamos a poner nosotros azúcar más cavada. Pero le pueden poner realmente cualquier azúcar, morena, fina. Esto es para que nuestro flan no se pegue, ¿ok? Y eso mismo sirve para hacer un poco de caramelo. Exactamente, nos sirve para hacer un poco de caramelo. Entonces voy a acabar de hacer esto y ahorita los veo. Ok, así debe de quedar nuestro contenedor para el flan. Entonces vamos a advertir la receta, que esta vez es una receta. Recuerden, nosotros vamos a hacer dos porque van a ver el nivel que va a tener. Ok, yo necesito otra receta para poder cubrir todo... El molde. Todo el molde, gracias. Ok. Mientras seguimos, bye. Hay que ir preparando el horno, 180 grados, 15 minutos antes de poder meter todo esto, ¿ok? Bueno, ya tenemos el contenedor lleno. Como ven, queda un margen suficiente para que esponje y levante. 180 grados, una hora. Ok, vamos a verificarlo. Que esté dorado por arriba y que se vea una superficie ya cuajada y lista. Una hora, 180 grados. ¡Vámonos! Una hora después. Ya pasó una hora, acabamos de sacar nuestro flan del horno. Y vean, esa costra que se ve así cafecita, es parte del azúcar. Entonces, eso queda un poco caramelizado y está un poco crujiente. Lo vamos a dejar enfriar para poder meterlo al refrigerador. Y dejarlo, lo vamos a dejar enfriar toda la noche porque realmente sabe delicioso cuando está frío. Entonces, en el momento que lo vayamos a separar y pasarlo al refrigerador, desalizamos. Unos momentos después. Ya pasaron, estuvo toda la noche el flan en el refrigerador. El día mío. Y ahora es la hora de desmoldarlo. Lo que van a hacer es con una palita. Una maldita hierba, la pala, ¿dónde está? Con una miserable o con una palita le van raspando toda, toda, toda la orilla. Para despegarlo, ayudarle a despegarle al flan. Y una vez que ya le pasaron por toda, 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 toda la orilla, le vamos a pasar a voltearlo. Le van a poner una... que cubra toda la superficie, ponen su mano y... Descansamos. Luego, luego se siente el peso de como ya está totalmente desmoldado. Y esa es una parte, pero la presentación va a... Tienen que hacer este paso dos veces. Este, este si quieren lo pueden lamer. Porque es puro azúcar de retina, entonces todavía me fue. Ahora vamos a poner nuestro otro... Nuestra base donde va a quedar. Base donde va a quedar realmente. Ahora ya que hicimos nuestra maniobra, tenemos esta, donde la pusimos originalmente. ¡Tarán! Entonces así es nuestro rico flan de elote. Se debe comer frío. Con un cafecito. Chocolate. Ahorita nosotros vamos a pasar a... Acabarlo. Ajustarlo y vamos a ver qué tal queda. Ahorita nos vemos chulas perras. Como es un flan, realmente necesitamos una crema, una salsa. Lo podemos poner a veces lechera, pero... Ya sería demasiado. Lo personal ya será muy dulce, tendría un coma diabético yo. Este, pequeñas porciones. La verdad es que está muy bueno, es muy fresco, es frío. Está jugosón. Es un flan, no es un pastel. Es de ruido de fondo. Vamos a probarlo. A ver, dale. Materiales de león. Vamos a hacer la prueba de vegetación. Sacamos la vajilla de la abuela. Hace, hace años no hacemos este flan de elote. Lo hacíamos en nuestro negocio que teníamos a por veces. No ha cambiado la receta nada, sabe delicioso. Mijores, su madre. Buenísimo. Muy bueno. Bueno, ahí se ven. Ahí ya está en abajo, botones, colgares de arriba. Nos vemos en el que sigue, ¿eh? Adiós.